Cazando un día un hombre en África Pero nadie, nadie le entendió de desesperación, grito Es el canneval, no quiero morir Es el canneval, deje de partir Les enseño la estilografía y cosas prácticas de aquí Luego pensó quizás cantándoles lo de chitarse de chucuy Les siento ver revistas de París con fotos de chingas al sol Y al ver que no causaban sensación, desesperada el grito Es el canneval, no quiero morir Es el canneval, deje de partir Por las revistas muy picarescas que el jefe Nero ha querido Tuvo una idea muy satánica y te repente hace un grito Que me lo encierren solo en el aire hasta que ordenen estos sols Y al ver que las mujeres se echaban sobre el grito Es el canneval, no quiero morir Es el canneval, déjeme partir Durante el tiempo aquel que estuvo aquí, tuvo que vivir su amor En ese ambiente tan romántico, era fantástico vivir Cuando el gran jefe quiso al fin decir Hoy ya te fue de hacer adiós El pobre hombre que era ya pelea, un hombre muy peligroso Es el canneval, no quiero ir Es el canneval, prefiero morir Es el canneval, prefiero morir El canneval, prefiero morir No tenéis que probar En el gran jefe Claro, eres un cual Gracias por ver el video.